¿De qué cosa obvia te has dado cuenta recientemente? Que los pájaros no viven en nidos. Los nidos son sólo donde tienen sus huevos. Los pájaros sólo duermen en los árboles. ¿Todos los pájaros? Más o menos, sí. Incluso las aves terrestres como las gallinas. Y las codorniges se posan en los árboles cuando no están poniendo huevos. Un nieto acaba de descubrir que soy la madre de su madre. No entiende por qué le digo que tenemos que preguntarle a su madre para hacer algunas cosas. ¿Por qué no puedo simplemente decirle a su madre que vamos a hacer algo? Soy su madre, y por lo tanto su jefa. Eso es tan lindo. Me recuerda a cuando mi sobrina pequeña se dio cuenta de que su media hermana, que no vive con ella, también era su hermana. Igual que mi sobrina mayor es su hermana. Estaba asombrada. Me dijo, ayer vi a papá y a Kai. Nos divertimos mucho. ¿Sabías que Kai es mi hermana? Hace aproximadamente una década, compré un combo de teclado y ratón Logitech Wave. Me encantaron. Los usé hasta que se desgastaron por completo, lo que llevó mucho tiempo. Usé otras cosas durante un tiempo, y hace poco decidí sustituirlos por otro conjunto Wave. Eran exactamente iguales, excepto por una pequeña cosa. La rueda de desplazamiento del ratón funcionaba de forma diferente. Giraba libremente, en lugar de hacer el suave traqueteo al que estaba acostumbrado. No era un gran problema. De hecho, desplazarse por sitios como Reddit era mucho más fácil, podía girarla y dejarla volar. Pero era un asco para cosas que requerían precisión, como cambiar de arma en los videojuegos. Llego aguantándolo como un mes, y justo hoy me he dado cuenta de que el botón que hay debajo de la rueda de desplazamiento no es solo un botón central del ratón. Cambia la rueda de desplazamiento de modo de clic suave a modo de giro libre. No tenía ni idea y me ha alegrado el día. Amigo, el giro libre es como la mitad de la razón por la que solo uso ratones Logitech. Mientras crecía, mis abuelos religiosamente tenían un tiempo de Pepsi a las 3 pm. Como la hora del té, supongo, pero con Pepsi. Sí. Cada vez que íbamos allí, pasaba. Todos disfrutábamos de una Pepsi fresca, efervescente y fría. Avis 43 años, estaba contando esa historia esta semana, cuando de repente me di cuenta de que lo más probable es que las suyas estuvieran adulteradas. Soy mayor que tú y apenas descubrí el consumo diurno durante la pandemia. Y entonces me di cuenta de que mucha más gente de la que me hubiera imaginado probablemente bebe durante el día o toma algo durante el día mucho antes de la pandemia. Y yo aquí solo luchando contra la vida todos los días. No te acostumbres, realmente es una pendiente resbaladiza por la que no esperaba bajar. Incluso después de tocar fondo, puedes seguir cavando. Resulta que el fondo tiene un sótano. El fondo también es un ascensor. Pero puedes bajarte cuando quieras antes de llegar más abajo. Lo que mucha gente no sabe es que, si llegas hasta el fondo, el primer paso hacia el sótano es a través de una trampilla que te lleva aún más abajo. Hazte un favor. Como las cosas van de mal en peor, bájate en un piso, averigua qué demonios haces y a dónde vas, y vuelve a subir. Ve a reuniones. Ve a un consejero. Busca ayuda. Las bebidas suaves se llaman así porque no contienen alcohol. Las bebidas fuertes sí. He sido bartender durante 16 años y aprendí esto ahora mismo. Que hay un error tipográfico en mi correo electrónico en mi currículum. De alguna manera pasó desapercibido durante más de 6 meses. Espero que no hayas puesto atención a los detalles ahí lol. Cuando te hacen un examen ocular, te preguntan qué se ve mejor, uno o dos. Si son idénticos o demasiado parecidos, tienes una tercera opción. Son iguales. Nunca me dijeron eso. Odio los exámenes de la vista, incluso con esa opción. Siempre siento que conseguir unas buenas gafas se debe a mis decisiones rápidas, no a mi mejor calidad. Siento que están tratando de atraparme en una mentira. Dato curioso. Guión un buen oftalmólogo seguirá probando tu ojo de diferentes maneras durante esos 1 o 2, 2 o 3, etc. Para ver si sigues volviendo a la misma fuerza. Esto lo aprendí hace poco cuando mi oftalmólogo me lo explicó. Los limpia pipas no solo sirven para hacer manualidades, también sirven para limpiar pipas. Tengo 35 años y estoy muy avergonzado de mí mismo. Cuando era niño siempre me preguntaba por qué los llamaban limpia pipas, porque las únicas pipas que había visto eran mucho más grandes, tubos de desagüe domésticos, etc. Y pensaba que era estúpido hacerlos tan pequeños. A los 30 años me enteré de que eran para pipas de tabaco. Igual. Tuve esta imagen bizarra de una persona limpiando tuberías de agua con un triste palito diminuto. Los tubos de stripper giran y no son fijos. Siempre supuse que las bailarinas giraban alrededor del tubo fijo gracias a la increíble fuerza de su cuerpo. En realidad ha ido los dos tipos, fijos y giratorios. Es como el ratón Logitech. Este hilo ha hecho un ciclo completo. 2020 no fue hace dos meses. No puede ser. Tres, tal vez cinco máxima años atrás fue la década de 2000. No es necesario hacer toda la caja de pasta de una vez. Eso no puede estar bien. No me había dado cuenta de que en la canción vi a mamá besando a Santa Claus, el papá estaba disfrazado de Santa Claus, y mamá no estaba cometiendo adulterio con un anciano mágico y ficticio. Feliz Navidad. Tu madre es una furra. Paso demasiado tiempo eligiendo ser negativo cuando realmente podría ser feliz. Después de unas vacaciones tuve un importante cambio de actitud, y solicité plaza en la universidad de la ciudad que visité. De repente las deudas no me deprimen, porque las estoy acumulando por razones que sé que merecen la pena. En las últimas semanas he escrito en mi diario sobre todo cosas optimistas, y hoy me he dado cuenta de que me he pasado más de la mitad del diario hablando conmigo mismo para meterme en un agujero más profundo. Ya no puedo deshacerlo, pero eso me hace valorar mucho más las páginas que me quedan. No quiero que mi vida sea un diario lleno de pensamientos tristes. Quiero ser feliz. Que si pongo mi teléfono en una funda amarilla brillante pasaré mucho menos tiempo deambulando por mi apartamento murmurando, donde diablos puse mi teléfono. Como persona con una funda amarilla brillante, esto no es tan cierto como desearías. Que cuando un gato se me acerca corriendo cuando salgo a pasear, me está viendo con la misma emoción y novedad que yo a ellos. Esa revelación me ha alegrado el día. Mi gato se pone muy contento cuando la gente que pasa le presta atención. Estoy tentada de poner un cartel que diga me llamo Bob. Me encanta llamar la atención. Por favor, salúdame. Deberías. No conozco el nombre de ninguno de los gatos del vecindario, pero mi marido y yo tenemos apodos descriptivos para todos ellos. Estaríamos encantados de llamarlos por sus nombres. La parte de girar la cabeza de girar la cabeza, y toser es para no toser sobre el médico. Probablemente fue a mediados de mis 30 cuando me di cuenta. Siempre supuse que flexionaba algo en alguna parte que le ayudaba a comprobar lo que fuera que estuviera comprobando. Que mis lentes estaban en la parte superior de mi cabeza todo el tiempo que los estaba buscando. Ya antes he buscado mi teléfono mientras hablaba por él, así que no eres el único despistado aquí. He hecho un rápido chequeo de bolsillo mientras conducía, y me asusté porque pensé que había perdido mis llaves. Que los peregrinos de la Acción de Gracias Americana se llamaban peregrinos porque estaban en una especie de peregrinación. Tuve que ver un reportaje mientras estaba en Portugal el pasado noviembre, y le dije a mi mujer o usan la misma palabra para peregrinos y peregrinos que nosotros en inglés. Sí respondió, porque eran peregrinos en una peregrinación. ¿Pensabas que se llamaban peregrinos porque es un nombre genial? Sinceramente, sí. Puedo hacer ciertas cosas de forma diferente a como las he hecho toda mi vida, y a menudo la nueva forma es mejor. La lección más importante que he aprendido ha sido preguntarme, ¿es esta la mejor manera de hacerlo o es como siempre se ha hecho? Mis colegas más veteranos se enfadan mucho cuando cuestiono sus métodos, pero he mejorado muchas cosas en mi vida preguntándomelo. Mientras conducía por Dakota del Sur con mi familia, me quedé asombrada por los inmensos campos de ganado. Me volví hacia mi marido y le pregunté cuánto tardaría el granjero en reunir a todas las vacas cada noche y meterlas en los establos. Mi marido se rió mucho, por lo visto, las vacas no duermen en los establos por la noche. Esa es una pregunta mejor que yo preguntando si hay vacas salvajes lol. Que no hay queso en los menús de los restaurantes chinos. Los chinos no comen queso. Descubrí esto hace un mes. ¡Guau! Ni crema o mantequilla. Una razón por la que mis amigos asiáticos se quejan de que la comida americana es tan pesada. Que mi médico tenía razón. Tengo que empezar a usar un bastón y dejar de ser terco. Así que el orgullo literalmente vino antes de la caída. Ahora que soy adulta no necesito seguir comprándome zapatos un poco grandes. La razón por la que el plomo es pebe en la tabla periódica se debe a la palabra en latín para plomo que es la misma raíz de la palabra para plomería. Porque los romanos hacían tuberías de plomo. Los pájaros no orinan. Por eso su popo es líquida. Los pájaros se orinan. Por eso su popo es líquida. Son ambas cosas. Que tuve una punta de un auricular atrapado en mi oído durante cuatro años. Pensé que era otra cosa. Como el tejido de una cicatriz. ¡Oh Dios eso suena horrible! ¿Puedes oír los colores ahora? No, pero cambió de color para que coincidiara con mi oído interno y tenía la forma de mi timpano. Es por eso que mi doctor no lo vio al principio. Que las lombrices no se suben a las aceras cuando llueve porque el cemento mojado sea irresistible para sus cuerpos blandengues. Es porque se ahogan en la hierba. De esto hace ya unos cuantos años. Pero por aquel entonces yo tenía un máster y me incorporaba a mi trabajo de ingeniero a tiempo completo. Un montón de lombrices en la acera fuera de mi edificio y uno encendió la bombilla e hizo clic en mi cabeza. Cuando no hay aceras, las lombrices se suben a los troncos y trepan por las plantas para salir del suelo inundado. Es interesante observarlas si alguna vez te encuentras paseando por el bosque bajo la lluvia. Que siempre me ha dado pena su sentido de la orientación de mi euda, y los vuelvo a meter en la hierba. Lo siento lombrices. Que los porcentajes son reversibles. El 25% de 10 es también el 10% de 25, solo que el primero es más fácil de calcular. ¿Cómo es que lo primero es más fácil de calcular? Tomar el 10% de algo es solo mover el punto decimal. Tal vez no sea el mejor ejemplo por su parte. Pero el truco sigue siendo útil. 50% de 16 es mucho más fácil que 16% de 50. Las vacas solo producen leche porque son madres. Entonces, de verdad, hasta no hace mucho pensaba que las vacas producían leche todo el tiempo. Tienen que tener bebés y pasar un embarazo de 9 meses, igual que los humanos. Entonces tomamos la leche de sus bebés. ¿De qué cosa obvia te acabas de dar cuenta? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias!